La Universidad Nacional de Córdoba, en consonancia con las medidas que se han tomado a nivel nacional, ha dispuesto a prorrogar la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la Casa de Trejo hasta el 26 de abril. Y siguiendo con este tema, creo que es muy importante este dato que le vamos a brindar, de una encuesta que se ha realizado en el ámbito de la universidad y que más o menos explica la lógica de por qué la ciudadanía se está resistiendo a cumplir la cuarentena. ¿Sabe por qué? Porque la mitad prácticamente considera que no se va a contagiar. El dato surge de dos encuestas consecutivas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad y el CONICET, en las que participaron más de 1.400 personas en la Argentina. Se llevaron a cabo dos encuestas online consecutivas entre el 23 de marzo y el 3 de abril. Otro dato que surge de estas encuestas es que un 48% supone que, en caso de contagio, la infección podría ser severa. Es parte de un estudio global que coordina la Organización Mundial de la Salud en varios países para monitorear percepciones y prácticas preventivas en torno a la pandemia. Se trata del único grupo de investigación de Argentina que colabora con este internacional con el fin de indagar en varios países diferentes aspectos de la pandemia del coronavirus. Y otra controversia internacional es el uso del barbijo. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud dijo que únicamente se debía usar para casos, digamos, de personas que se han contagiado o que tienen síntomas, para quienes cuidan y para aquellos que tienen algún tipo de enfermedad. Pero los están usando prácticamente masivamente cada día más en todo el mundo y también aquí en la Argentina. En Córdoba se va a implementar a partir del próximo viernes. Queríamos tener la palabra autorizada de alguien que sabe de esto, que es el decano de Ciencias Médicas. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Centro de Operaciones de Emergencias, recomienda la utilización de barbijos, mascarillas o tapabocas para aquellas personas que no puedan cumplir con el distanciamiento social, aquellas personas que deban concurrir a lugares públicos o que se encuentren aglomeraciones, tales como bancos, transporte público, supermercados. ¿Cómo es una correcta utilización del barbijo? Previo a la colocación del mismo, hay que higienizarse y lavarse bien las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Colocarse el barbijo. El barbijo debe cubrir desde el mentón hasta la nariz. No debe quedar espacios entre la cara y el barbijo. Debe estar bien ajustado. El barbijo, una vez que se humedece, hay que desecharlo. Para desecharlo, para sacarlo correctamente, se saca el barbijo desde atrás hacia adelante y se elimina. Una vez que se ha sacado el barbijo, hay que lavarse nuevamente las manos con agua y jabón por 20 segundos. Un buen lavado y correcto de manos. Cabe recordar que el barbijo es un elemento esencial para los profesionales de la salud. Por eso se recomienda utilizar mascarillas o tapabocas de realización casera. Por otro lado, el barbijo no suplanta ninguna de las medidas o normativas sanitarias, como es la distancia entre las personas de más de metro, metro y medio, el toser en el pliegue del codo, un buen lavado de manos por 20 segundos con agua y jabón y la ventilación de los ambientes. Esas recomendaciones sanitarias hay que tenerlas en cuenta más allá del uso del barbijo.